En el día de hoy, Trollero y yo tendremos un hijo Aún no sabemos muy bien cómo Y tendremos que construir un hogar para ser una familia feliz ¿Lo conseguiremos? Deja tu like y suscríbete para ayudarnos a ser mejores padres Trollero, otra vez cayendo, tío Porque siempre caemos en los malditos pozos esos, asquerosos ¡Deja de ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué guantazo me acabo de dar! ¿Dónde estamos? Ahí va Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Eh? ¿Quién es este? Pero, sí, hombre Ay, no, ay, no Hola ¿Cómo? ¿Qué hora? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, me está... Oye, dependiente, ¿quién es ese? Eh, si no lo reconoces tú, es tu hijo ¿Cómo que es mi hijo? ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Es Trollardi? Pero sí, pero ¿cómo que tenemos un hijo ahora? Hombre, pero eso ya lo había tenido en su tiempo Eh, bueno... Pero no ha crecido nada Entonces es como si no lo hubiésemos tenido Bueno, bueno, sí, porque estaba durmiendo Oye, ¿por qué? Es que es una trucha que no sale del agua A ver, voy a ayudarle A ver, Trollardi, sal de ahí Hombre Hombreco Sal de ahí, hombreco Sí, mira, qué guapo Eso, ya está Hay dos corredores de ti, ¿eh? Sí, es que soy un padre de los dos ¿Qué? Os estaréis preguntando una cosa a los dos, ¿verdad? Sí, los dos Bueno, pues os digo una cosa Hay que construirle una casa al niño porque está muy necesitado, pobre ¿Cómo? Sí, sí, sí Y además están durmiendo en mi casa todos los días Así que ya está bien, darle una casa a mí ¿Dónde vas? Yo me voy, que no tengo otra cosa que te Pero... ¡Nado de nada! Vení a mi tienda que compré cosas guapísimas ¡Trollardi! ¿Trollardi? Pero que nos ha encasquetado un niño, tío Creo que el dependiente se ha pegado un tortazo, ¿eh? Muy bien Yo no es por nada, pero la verdad que me... Esto me está dejando un poco... ¡Vale! Pues te... ¿Y esto? Pero aquí hay como otros carteles también ¿Y qué es esto? Trollardi y aquí, ¿quién va? No sé, no entiendo Vamos a tener que construirle la casa a nuestro... Pero nuestro hijo no habla, no dice nada Es que no sé hablar mucho Pues sí, eso lo has dicho tú Es que es para ponerle un poco de voz, ¿no? Pues es un niño Un niño pequeño Los niños pequeños no saben hablar, hombre ¿Tú qué voz le pondrías? Eh... Pues no lo sé Le diría... O sí Eso no dice ¡Venga, trollero! Vamos entonces a construirle La casa más casosa del mundo Para nuestro hijo Para que podamos cuidarlo Criarlo Y que sea el mejor niño del mundo Pero no molestes, ¿eh? No molestes Que no molestes, le digo Ah, vale Vamos a... Bueno, a ver si... Vale, trollero ¿Cómo deberíamos hacer la casa? ¿Quizás blanca? ¿O verde? ¿O morada? ¿O cómo? Eh... Pues... Verde y morada, a lo mejor Predominantemente Le gustaba ser el verde Entiendo Pero... Ay, no lo sé Vamos a quitar esto de aquí Fuera Ya está bien de cárceles, hombre ¡Hala! Eh... Y si le hacemos una casa normal Pues también Mira, mira Te enseño, ¿eh? Tronco Mira, mira, mira Empezamos con unos troncos de madera Mira, pum, pum Bueno, un poco más aquí quizás Pum, pum Y pum, pum ¿Has visto? Mira Una casa normal, ¿no? Oye, pero que me dejes en paz Que no para de perseguirme Es que le has gustado mucho Macho, qué pesado Si me pongo yo muy cerca Me sigue a mí No, solo... Sí, mira No, no, no Solo te sigue a ti No Está claro que hay un favorito Sí, sí A ver, ven conmigo Ojo, me está mirando, ¿eh? No, pero se queda contigo Lo siento, trollero Le has gustado muchísimo Ay, qué pesado Sigo sin creerme que tengamos un hijo Por lo que sea Es como que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno Sí, no sé Vale No pregunto Mira qué entrada, trollero No te parece espectacular Oye, lo has hecho increíble Vale, y ahora, venga Las esquinas Puedes olvidarme, ¿eh? Tú, si quieres Es que me he obtenido un niño Perseguiéndome por la espalda Bueno, que te persigas Y no pasa nada A ver, vamos a ver Cómo se puede Mira, esto tal que así Esto así Esto así Perfecto Espectacular la casa Que vamos a hacer, ¿eh, trollero? Nah Sin sentido ¿Has contado los bloques? Que quede asimétrico Sí, 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 sí Te preocupes Como creemos a nuestro hijo En un lugar que no es simétrico Se va a volver totalmente loco, tío Loco me voy a volver yo No, no para de seguirte, ¿eh? Déjame en paz Dejale en paz un rato Chao No te deja en paz, macho Ahí, ahí Tapa el agua ¿Y si le encierro? Espera, espera Uy, quítate, quítate ¿Pero cómo vas a encerrar a tu hijo, trollero? Sí, sí No, échate para allá No, para allá Ay, de verdad Échate, ven Ven aquí Eso es No, un poquito ¿Quién es mejor decirle Que deje de seguirte y ya está? Que te... ¡Me dejes ahí quieto ya, hombre! Y ya está Ya veas cómo te deja de seguir A ver... Ahí quieto, ¿eh? Que para ahí ya no mueva más Mira, qué bien ¿Has visto? Ahí no va a esperar hasta que terminemos la casa Qué bien Y tú queriendo encerrar a tu hijo, macho Qué padre eres, ¿eh? De verdad Yo no he estudiado para ser padre Ya, yo tampoco, la verdad Bueno, es lo que hay A ver Yo creo que así está bastante bien Creo que así queda bastante bonito Claro Nuestro hijo tiene que tener una casa bonita, ¿no? Acorde a sus padres, ¿no? ¿Sus padres son bonitos? Claro Uno más que otro Esto así... Mira qué chulo ¿Qué haces? ¿Qué hace doble? ¿Qué hace doble? Pues porque creo que queda bonito doble, ¿no? Pues doble A ver, como tú quieras, ¿eh? Realmente esto es casa de los dos No, no, no Vale, suelo ¿Qué color te apetece? Oscuro Oscuro, ¿verdad? Vale, voy a pillar el hacha mágica Esto por aquí Y esto por aquí Y hacemos Replace ¿Cómo se llama? Oscuro Dark oak Planks ¿Ha sido oscuro? ¿O más? ¿O menos? Me gusta, me gusta, me gusta Vale, quito esto Perfecto Ponemos la puerta Estupendo Y quizás aquí haría falta más madera Así que quede más guapo No lo sé Vale, ahora necesitamos también escaleras Para hacer esto un poco más guay Así Yo creo que queda guapísimo, la verdad ¡Oh, qué bonito, trolero! ¡Qué chulo! Y unas vallas por aquí, por fuera No sé cuál quedaría mejor quizás Esta sí Uy, 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 sí, sí Habrá que poner alfombras ¡Qué guapo! Sí, ¿no? Alfombras Pero ¿cómo alfombras? Alfombras Sí, claro Habrá que poner alfombras Un sofá Una tele Una videoconsola Para que no se aburra Habrá que poner No sé Cosas ¿Hacemos habitaciones O hacemos todo amplio? Vamos a hacer un pasillo A verlo Con habitaciones A ver Bueno, también podemos hacer una segunda planta ¿No? Lo que tú quieras Una segunda planta Pero hay que hacer una subida Que sea facilita para nuestro hijo Porque claro Vale, pues entonces Quitamos esto de aquí Aunque vaya a quedar un poco más feo Y hacemos unas escaleras Ah, ya tengo escaleras Escaleras Tal que así Y así ¿No? Y... Y... No sé Aquí giramos ¿No? Entiendo Hacia aquí ¿O no? Troño, se me está liando esto No sé cómo hacerlo Sobras, tú sobras No, yo no sé Yo no sé Esto ahí que estoy improvisando A ver Pero le vas a hacer Puedes hacerla más Hacia aquí Sí, sí, sí Más, más, más Troño, muy bien Muy bien Muy bien pensado Esto así Sí, sí, sí Y ahí se puede hacer un descansillo ¿No? ¿Cómo un descansillo? Mira, aquí Un descansillo ¿Has visto? Un descansillo No sé si se llama así Me lo he inventado O una alacena ¿Para qué quieres cenar ahora? Si son las 3 de la tarde ¿Qué? Tolera, que no me refiero a eso, hombre Alacena no significa No hay quien te entienda, eh Es que alacena no significa Que yo me vaya a ir a comer Alacena significa Pues un sitio Donde se guarda la comida Y... Y esas cosas Eso es una despensa, hombre Eh... Bueno Llámalo como quieras, macho Si es que la cosa es quejarse Mira Atento, eh Eh... Pongo esto tal que aquí Esto tal que aquí Esto lo quito ¡Madre mía, trolero! ¡Mira qué pedazo de despensa! O alacena A ver, doble puerta ¿Es necesaria para una despensa? Una... ¿Tú crees que una ventana Es necesaria para la despensa? No, no No es necesaria Vale, ahora Eh... ¿Ponemos puerta de seguridad Para que no pueda entrar el niño a la despensa? ¿O le damos total libertad para comer? Lo que él quiera ¡Hombre! Yo creo que a lo mejor un poquito de seguridad estaría bien, ¿no? No vaya a ser que el niño... ¿Cómo un par de láseres? Un par de láseres ¿Cómo le voy a poner láseres al niño? Claro Para que aprenda que la vida... Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Para poder poner... Oh, qué bien Oh, qué bien Trollera totos A ver... Qué chulo, ¿no? A ver... Oye, estoy buscando teles ¿Tenemos teles? Tiene que haber teles A ver, TV No Television Mira, ¿cuál quieres? ¿Esta? Venga, esta Me gusta Esta está bien Una buena tele Ponle ahí una buena mesa Un piano para que aprenda, ¿no? Me parece perfecto Vale Eh... Vamos a ver cómo seguimos haciendo el segundo piso A ver... Lo podemos poner así Eh... Lo hago en forma de... Yo creo que puede quedar bien, ¿no? No lo sé, la verdad Hay que improvisar un poco así sobre la marcha A ver... Esto así, esto así Es que se me da muy mal hacer segundos pisos No sé si te pasa A ver... Te da regular, ¿no? Sí, sí, no Lo de los segundos pisos es lo que peor se me da en la vida Vale, esto aquí así Y ahora hacemos esto tal que así Y entonces podremos hacer esto así Ajá A ver cómo queda Bueno, queda curioso, ¿eh? ¿Te gusta? Queda... Queda curioso, sí Sí, sí Esto así, esto así Y por otro lado... O sea, si te gusta es lo importante Esto aquí y esto aquí Ahora, perfecto A ver qué estás haciendo tú Impresionante ¿Visto? Un salón Impresionante, ¿eh? Habría que hacerle una zona de estudios también Pero eso es otra habitación Aquí no lo puedes juntar todo Ya, ya, ya Si tienes razón Si es que cuando tienes razón hay que dártela, macho Y cuando tienes razón hay que dártela Oye, se nos da súper bien decorar, ¿eh? Sin duda Sí, no, definitivamente somos... Sin duda uno de los mejores decoradores interioristas y exterioristas del mundo Exteriorista es lo que tú eres Eh... Yo soy impresionista Tú lo vas a hacer Porque me impresiona Vale, a ver cómo queda esto Vale, y aquí lo giramos Yo creo que no hay que girarlo Hay que subir una más Hay que subir una más Y a partir de subir una más Ahí sí empezar a cerrar Y entonces hacemos aquí como una alacena ¡Otra! ¡Pero cuantísima! ¿No te gustan las alacenas? ¿Qué quieres hacer? ¿No te gustan? Es que creo que ya te está pasando A ver Yo no sé ni lo que es una alacena, trolero ¿No? ¿Qué encima? Encima no tengo ni idea de lo que es una alacena ¡Hala! Me he caído Tío, tío ¿Puedes acabar esto, macho? Chico, estoy aquí haciendo una pizarra Es que de verdad, eh ¡Ola! Qué sitio más chulo has hecho ahí, ¿no? Para que el chaval estudie Hombre, claro Hay que contratar una teacher ¡No va a salir inteligente! ¿No? Hay que contratar una teacher Una teacher Que le enseña inglés Matemáticas Y ya Eh... Y poco más Y ya Vale, aquí vamos a hacer un cristal Un ventanal precioso Y aquí también vamos a acabar de subir esto A ver, porque quiero que quede más o menos parecido Y claro, no sé cómo lo he hecho esto ¡Ay, trolero! Se me está liando Vale, yo creo que hay que... A ver... Vale, a esto así 100% tiene que estar Yo creo Ahí más o menos... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 trolero! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy, uy! Se me está liando Vale, vale, vale Creo que más o menos lo he conseguido arreglar Vale, y ahora otra por aquí Claro, hay que ponerle... ¿Qué hay que ponerle? ¿Qué hay que ponerle? Ventilación al animal ¿Cómo animal? ¿Qué animal? Al niño, perdón Es que no me acostumbro ¿Cómo animal, trolero? Por favor, eh Un poquito de ventilación Por favor, por favor Animal, dice Yo es que ya... Vale, más o menos Pues mira, subes por aquí Aquí podemos poner todo lleno de cofres Para que... Uy, no, esto no, esto no sé Esto es lo mejor aquí, no ¿Qué ha sido eso? Nada, se me ha caído un libro Estoy aquí haciendo cosas Ah, vale Ha sonado un poco como un disparo de algo, eh Qué va, qué va, nada ¿No? Vale, vale Yo me fío Si tú me dices que no, pues no A ver, esto así Y ahora cerramos Bueno, igual que hacerlo un poquito más alto Porque si no va a quedar... Espera, espera, perdón Uf, se ve que se me ha activado el ventilador este Lo ha apagado ¿Si no se activa? Sí, sí No sé No tenía ni idea Estás haciendo unas cosas muy raras Y no entiendo Ah, que tenemos cortinas Nah, apaga y vámonos Tenemos cortinas, sí, de hecho, sí Apaga y vámonos Alguna cortina sí que hay Vale, unos tres Apaga y vámonos Vale, continuamos por aquí Voy a hacerlo uno más alto ¿Qué estás haciendo? Quitando unas cosas que no me gustan Es que estás haciendo muchísimo ruido Y me pones nervioso, la verdad Es que te pones tú muy nervioso también Yo siempre, yo siempre, yo siempre Vale, esto por aquí Aquí ya no hace falta cerrar más Porque podemos poner cofres Y arriba hacemos las habitaciones para dormir Hombre, claro Que aquí abajo ¿Qué va a dormir en el sofá? Eh... Pues trollero Ves subiendo a decorar, va Venga, interiorista Yo soy exteriorista Tú interiorista, va ¿Cómo es exteriorista? Ves subiendo Ves subiendo Que claro Espérate que no ha acabado aquí abajo Eh... Pues se está tardando un montón, eh Y tendrás que hacer el váter ¡Hala! Y el váter ¿dónde lo hacemos? Claro, es que... Las gallinas que entran Por las que van... Y has hecho cocina Claro, otra cosa que no hemos hecho ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde hacemos todo eso? Vale, a ver Aquí se pueden hacer las habitaciones Sin mucho problema Eh... Vale, yo he hecho esto aquí Pero lo mismo Puedo quitar esto Y hacer aquí unos pasillos Sí, sí, sí Trollero, unos pasillos Mira, 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 mira ¿Te gustan las gramolas? ¿Qué son gramolas? Una gramola Es una... ¿Es la música? Claro Eh... Están bien, pero... No sé En plan... ¿Sabes? Vale, aquí ¿Qué hago? ¿Las habitaciones de... No... ¿Nuestra habitación juntas? Claro, el niño duerme con nosotros A ver si se va a atragantar por la noche con una oliva ¿El niño duerme con nosotros o el niño...? ¿Pero nosotros dormimos juntos? Claro Ay, 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 ay Tenemos que demostrarle que sus padres se quieren Sí, sí Sí, sí, sí se quieren, sí Pero claro ¿Aquí qué va? Pues aquí puedes hacer el baño ¿Aquí el baño? Vale Bueno, o el baño o la habitación, trolero La que tú elijas, hombre Nada, nada El cagadero Yo te dejo libre... ¿Sabes? Libre albedrío Libre decoración Lo que tú quieras decorar, decora Vale, y... ¿Lo hago uno más alto o chapo ya? Pregunta Lo que tú quieras, hijo Si es que a mí... Yo a mí me da igual O sea, yo sí Pues te pregunto por eso Porque si no me des igual... Vale Vale, pues chapo Chapo Madre mía Voy a quitar unas... ¿Qué has hecho? He quitado un poco de cosas He chapado, ¿eh? Solo estoy chapando, ¿eh? ¿Estás chapando aquí? Mira como chapo, mira como chapo ¡Guau! ¡Qué casoplón te estamos haciendo, trolardi! ¡Vas a flipar! ¡Te va a encantar! Ya te puede encantar, porque si no... A ver, esto por aquí así... ¿Le has puesto una Playstation? No ¡Trolero, cómo no le pones una Playstation! ¡Conchala tú! Vale, vale, se la pongo ahora A ver, esto aquí así... Y ahora cerramos aquí exactamente igual... Chapo por aquí... No, aquí tiene que haber esto... Y aquí... Esto y esto... Vale, perfecto ¿Y qué se la pongo? ¿En la habitación? Sí, yo creo que va a ser lo más cómodo O en el salón Para que nosotros sepamos a qué está jugando Y no dejarle jugar a cosas que no tiene que jugar No, eh... Bueno, sí, puede ser Vaya, ay, 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 ay... Se me está ocurriendo aquí Quiero hacer un ventanal o algo así ¡Un ventanal! Puede quedar bastante guapo, sinceramente Pero no sé muy bien cómo A ver, quizás... A ver... ¿Qué tal...? Buah, sí, 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 trolero Eh... Opina, opina Opina, opina Tremendo, tremendo Queda bien, ¿no? Tremendo Queda guapísimo, la verdad Vale ¡Hola, qué chulo! Todo lo que le has puesto aquí Aquí le voy a poner una Play ¿La Play, la Xbox o la Switch? Eh, la Switch Switch Ahí está Esto... Ahí Puesto Perfecto, para que pueda jugar Vale Uy, 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 uy Vale, esto está bien Esto está genial Madre mía, le has puesto aquí la batería Le has puesto un piano ¡Hombre! Aquí le has puesto una zona de estudio fantástica ¿Por qué la zona de estudio está al lado de la... A la cena, para comer? Porque... Yo siempre que hago matemáticas me entra un poco de hambre Nos falta cocina ¡Ah, la puedo poner aquí! Aquí como un hueco para poner la cocina Venga, pues ahí va la cocina A ver, ¿dónde puedo pillar yo cosas para la cocina? Mira, aquí tenemos hamburguesa Una manzana Un poco de pan para que aprenda Eh... Creo que teníamos por aquí en algún sitio Tú, 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 tú Tío, no encuentro... No encuentro lo que quiero, trolere Ayuda Aquí Vale, lo tengo, lo tengo Silencio Ya lo he encontrado A ver, vamos a poner, por ejemplo Esto verde Esto morado Eh... De hecho, sí Este morado está guapo O este Quizás mejor este Sí, este mejor Eh... Vamos a pillar también Una cosa de estas A ver si encuentro el color Verde, por ejemplo Vamos a poner una nevera también A ver Eh... Vamos a ver Hacemos la cocina aquí, trolero Mira, mira, atento, eh Mira ¡Espectacular! ¿Y aquí? Bueno, bueno, bueno... ¿Y dónde? Aquí Todo en nuestra habitación Vale Un lado en la nuestra Y en el otro lado en la de... ¿Y esto qué has puesto aquí? ¿El qué, eh? Luz Que es que tú lo ves todo muy bien Pero... ¿Tú no? Claro Yo lo veo todo genial Vale, eh... Pongo esto aquí, una nevera Hace falta un horno, ¿verdad? Horno Eh... Furnace Furn... No, no, no sé cómo se llaman, tío Tiene que haber aquí unos muebles Pero no sé... Quizás aquí Ay, ay, no, aquí no es Vale, vale Pues tiene que ser entonces... Aquí Aquí sí, aquí sí Vale, vamos a poner esto Vamos a poner también un barril de estos Con comida Ahí, por ejemplo Que queda bien Vamos a poner también otro barril con comida... Eh... Con patatas No, con zanahorias Que son muy buenas, muy saludables Ahí está el horno Perfecto Eh... ¿Qué más nos falta, trolero? A ver... ¿Qué tienes aquí? Tostadora, toma ¿Qué te pareció eso? Muy bien, muy bien Impresionante No, es que... Hago unas cocinas, trolero Que ya le gustaría a mucha gente Nah, el cocinitas Y ahora Una manzana ahí La hamburguesa... No, me la ahorro Ah, ya está Vale, ¿aquí qué? ¿Cómo vas? Armaduras, ¿por qué? Porque la ropa Pero... ¿Qué? ¿Por qué armadura? En plan, no, no va a pasar nada, ¿no? Como tú lo digas Mira, te echo un poco más de espacio Estabas un poco... Ah, muy bien Y aquí tres camas, ¿por qué? Porque yo no quiero dormir pegado a ti Bueno, pero entonces pon... Esto así, ¿no? Mira... Pues ahora tú la casa esta, ¿eh? O... O... Vale, vale No, no, no Así está bien Mira, ¿qué te parece ahora? Lo he cambiado un poco Yo creo que ahora está mejor Ahora ¿Por qué has puesto el semáforo? Porque te indica cuándo puedes dormir ¿El semáforo? Claro ¿Verdes puedes dormir? ¿Rojos no? ¿Naranja? Tampoco La ducha esta es un poco de aquella... O sea, es una ducha moderna, ¿no? De estas ¿Qué pasa? No cae agua Semáforo No cae agua Vale, la bañera aquí Uy, un retrete Uy, 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 uy Solero, un retrete Muy bien Ha quedado fantástica, trolero Oye, qué casa más chulo Nos hemos montado en un momento A ver, voy a ver si es que falta algo Oye, ¿hago una piscina afuera? ¿Una piscina? Sí, 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 sí Una piscina, trolero A ver, necesito cuarzo Este, por ejemplo A ver, vamos Oye, y quizás hay que hacer un búnker secreto Por si pasa algo Uy Pero no pongas eso ahí en medio, hombre Que hay que hacer aquí una piscina Pues eso es para la piscina Ya, hombre Pero si me lo pones ahí en medio No puedo hacer la piscina Ay, de verdad Claro, y un búnker por si pasa algo Pero, ¿cómo un búnker? Es que te imagínate que pasa algo ¿Cómo salvamos a nuestro hijo? Yo creo que no es ni medio necesario un búnker ¿Tú crees que no es ni medio necesario un búnker? El niño sabe si los niños son de goma Ya, pero tú y yo no Y si tú y yo no estamos ¿Qué pasa con el niño? Qué jaleo A ver, esto por aquí Vamos a hacerlo así Más rápido Set cero Perfecto Ponemos unas escaleras de cuarzo por aquí Para que el niño pueda bajar, obviamente Porque tú imagínate si no que jaleo Esto así ¿Te gusta? Qué casita más buena Está guapa, tío Que nos ha quedado bastante bien, la verdad A ver, este aquí Aquí Vale, hacemos replace Quart block Replace Quart block Replace Quart block Y aquí también, un poco más Y aquí también Vale, ya puedes venir a decorar la piscina Guau ¡Espresionante! Espero que no se ahogue, macho Hola Hay que ponerle ahí cosas para que... ¿Sabes? Qué buena piscina Ahí, hombre La mejor piscina que has visto tú Ahora vamos a rellenar Un momento Tu, 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 tu Aunque igual habría que hacer más fácil Igual, eh No sé De aquí a aquí Barra set water ¡Pum! ¡Eh! ¿Tú has visto una piscina mejor que esta? Mira Entras por aquí Y... ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu, 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 blu! Ahí está ¡Eh! ¡Qué guapo! Oye, no habrá... No habrá... Dime ¡Oh! Eh... Ahí está ¡Qué buena barbacoa! Y ahora pues puedes poner tus cosas Para que el niño no se ahogue ¿Por qué una silla nada más? Porque no se puede poner otra ¿Por qué? Pruébalo Es que no me deja pillarlo Lo único trolero que... A ver, por delante ha quedado muy bonita la casa Pero por el lado es un poco fea ¿No crees? Muy fea ¿Por qué le estás pegando guantazos a la silla? Que no me ha caído nada bien Vale, creo que así queda mejor Pero por delante... Bueno, por delante tampoco queda mal Así que vamos a rellenar todo esto Con losas de madera Así además nos aseguramos De que no aparezcan monstruos En la parte de arriba de la casa Que quieras que no Puede ocurrir Vale, 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 vale Y simplemente queda rellenar ¿Cómo va esa piscina, trolero? ¿Todo bien, no? Está de tu penda, yo creo Vale, 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 vale Perfecto Pues ayúdame a terminar esto Y en principio habremos terminado Venga, 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 venga Gracias por ayudarme, eh Tú tranquilo No te preocupes ¿Qué haces? Eh, estoy terminando la piscina Pero no estás ahí quieto sin hacer nada, hombre Pues estoy buscando un objeto precioso ¿Qué objeto? Una tortuga que me has quitado antes ¿Y por qué no pones túrtele? Porque no sale ¿Cómo que no? Mira ¿Lo has visto? Eso no va ahí ¿Y eso sí va ahí? Uy, 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 qué mal eso, eh No te gusta Uy, 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 uy Así Ahí sí Ahí está chulo, ¿ves? Ahí está bastante, bastante guapo, la verdad Ahí está bastante guapo ¡Amito, Trollardi! Ven, que te vamos a enseñar tu nueva casa ¡Venga, Trollardi, que te vamos a enseñar la nueva casa! ¡Entra, entra, entra! ¡Mira, qué cachoplón! Fíjate, fíjate Aquí vas a aprender a tocar el piano Aquí la batería Aquí te vas a echar unos fornites Bueno, unos Minecraft Uy, se ha vuelto loco el niño Le está encantando Es que está muy feliz Le está flipándolo Por favor, puedes parar Tranquilo Creo que no se ha salido con TDAH No pasa nada Bueno, no pasa nada Vamos, continúa, continúa Mira, aquí está tu sala de estudios Fíjate Aquí hemos dicho que aquí Hola Ay, qué contento está por estudiar Qué bien Mira, fíjate Aquí está tu zona para leer Para aprender Y aquí no entres nunca, ¿vale? Aquí no hay nada para ti, ¿de acuerdo? Vamos a contratar una maestra Una teacher Mira, mira, ven Que te voy a enseñar donde duermes ¡Corre! Tú tienes que subir la escalera Pero con cuidado, ¿eh? Vaya a ser que te pegues una torta Aquí tienes la cocina Aquí no vas a estar mucho Aquí cocinaremos Estamos cocinando un poco de pan Aquí hay manzanas Y tal, ¿vale? Cuidado que se mete en el horno No te metas en el horno, hombre Vale Aquí tienes el baño Aquí estás Te duchas Aquí tienes tu... Pues ya sabes Para hacer tus necesidades Aquí... Para cagar Sí Háblale al niño como... Como hay que hablarle Cagar ¿Pero que es pequeño o que...? Caca Caca, popó, caca culo Oye, no le digas esas cosas al niño, hombre Por favor Caca culo Y aquí tienes la habitación Por un lado Uy, qué contento está Por un lado tienes tu habitación Bueno, ya luego iremos decorando un poco más Y esta es nuestra habitación Para que duramos juntos Y nunca tengas miedo ni nada ¿Vale? Eso Cagón Así que troleros, vámonos Que me da el con la cabeza No, mira Yo me llevo a tu padre Porque, claro Abre la puerta Oye ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto no estaba antes, ¿no? Hemos estado tan concentrados en construir nuestra casa Que alguien ha construido una delante Oye, fíjate Ya no hay como preguntas De verdad No hay ¿Por qué? Que la casa es morada, verde y negra Mmm, qué raro Trollardi ¿Te puedes quedar aquí un segundito? Mientras entramos ahí a revisar Cosas Eso, eso Ahora volvemos Tú, quédate aquí, ¿vale? Y espéranos A ver ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? Trollero, ¿por qué? Tiene unos colores extraños, ¿no? Todo muy raro ¿Qué hay aquí? Anda Qué baño más interesante Ah, mira Eso es magia Tienen una Xbox Aquí tienen Uf Trollero, ¿quién ha construido esto aquí? Esto parece obra de alguien sospechoso Ay, suspicious Voy a subir a la parte de arriba A ver qué encuentro ¡Hola! ¡Hola! No sé No acabo de entender muy bien ¡Eh! Mira qué PC gamer A sentar aquí No me cabe bien el culo Me levanto Oye, qué silla, ¿no? Más extraña Mira Para pintar Graffitis en un lienzo ¿Para pintar? ¿Y con verde y con murado? ¡Qué bueno! Ay, no entiendo, trolero No sé de quién será esta casa Una cama negra Una cama verde Otra morada Ay, y lo mismo Para que alguien estudie Mira 5 más 3, 8 7 más 4, 11 2 más 2 ¿Un pez? Bomba nuclear 2 más 2 ¿Es un pez? ¿Cómo que bomba nuclear Es claramente un pez? ¿Sí? No lo sé Bueno, da igual Vámonos con nuestro hijo Sí, vamos a verle A ver, ¿dónde está? ¿Torero, si lo dejamos ahí? ¡Torero, si lo dejamos ahí! ¡No me digas eso! No, no, no No está, no está A ver, voy a ver si está alrededor de la casa Dando vueltas o corriendo o algo No, por aquí tampoco está Oye Este buzón estaba antes No sé, tú Yo no he puesto ningún buzón ¡Ey! Han dejado una carta ¿Undo? ¿Lo leo tú o lo leo yo? Venga, lo leo yo A ver qué dice A ver Jejeje Ahora Trollardi vive con nosotras ¡Ey! ¿Cómo nosotras? Si queréis recuperarlo Todo el mundo debe dejar su like Y suscribirse Si no, no volveréis a verlo jamás Atentamente Jardilina y Elsa ¡Ay! ¡Son las fans locas! ¡Nos han quitado nuestro hijo! ¡Ay, no! ¡Esto no se va a quedar así, Trollero! ¡Tenemos que ir a buscarle rápido! ¡Apor allá! ¡Gracias!